Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo 69-55 para hoy 27 de febrero del año 2022. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana-gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, que jueguen las balatas, buena suerte para todos. En el 2022 seguirás contando con nosotros en los puntos de venta gana-gana, en donde continuaremos prestando todos nuestros productos y servicios para que hagas más fácil y feliz tu vida. Somos la red multiservicio de los tolimenses, te esperamos. Y el número ganador es... 6-3-1-5-63-15, repito el número, 6-3-1-5. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a nuestros ganadores. Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima.